¿Qué es Juan Ijaya? ¿Qué es Juan Ijaya? ¿Qué es Juan Ijaya? Yo se lo voy a devolver el dinero, usted vuelve y cierra la mano con su dinero y dura más o menos cinco minutos y después abre los ojos. Y el tipo cogió y le cambió el dinero por un papelito enrollado y se fue y se lo llevó porque le iban a multiplicar el dinero. Entonces, eso no puede ser. Miren lo de la familia Rosario. Aparece un tigre que dice, no, que un varón de la Atalaya dejó, qué sé yo, cuántos trillones de euros por allá. Y andan miles de personas que dieron su dinero a esos tigres para que le gestionaran esa herencia, todo el que sea Rosario. Y piensan que sí, a mí me han insultado porque yo he dicho, pero ¿y cómo es posible? Pues es lo que le pasó a una señora que anda en un vehículo todoterreno de su esposo y se le acercan dos aventureros y le dicen que es un palo, que ellos le van a dar una cosa para que ella se haga rica para siempre. Ella le regaló al vehículo, miren eso, lo que dice la vocera de la policía en San Francisco de Mascorís. Se trasladaron a la ciudad de Asua, donde fueron apresados un hombre y una mujer por tener una orden de arresto en su contra, acusados de llevarse una yipeta a un hecho ocurrido en fecha 16 del presente mes aquí en San Francisco de Mascorís, logrando recuperar la referida yipeta. Los apresados son Blanca Rosa, Brito Novoa, alia La Maestra, de 37 años, y Gilbe Santana, alia El Catorce, de 29 años, ambos residentes en la ciudad de Asua. De acuerdo al reporte policial, nuestros agentes se trasladaron a la ciudad de Asua. Donde estos fueron apresados por tener una orden de arresto en su contra en perjuicio de la nombrada Annie Núñez, quien acusa a los prevenidos, en conjunto con el nombrado Miguel Ángel Lora, al cual fue sometido por el hecho de que estos le pasaron a la denunciante un papelito que tenía algo escrito y un polvo, perdiendo el sentido de lo que estaba ocurriendo. Momento en que estos aprovecharon los detenidos para sacarlas del interior de un centro comercial ubicado en la salida en agua aquí en San Francisco, y las llevaron al lugar donde ésta tenía estacionada su vehículo, marchándose con la yipeta marca Chevrolet, de color rojo, propiedad del esposo de la denunciante. También refiere el reporte que, al ser cuestionados los detenidos, manifestaron haberse empeñado a un tantito en la ciudad de Asua. Este quien, al notar la presencia policial, emprendió la huida, dejando abandonada la referida yipeta. En cuanto a los detenidos, serán puestos a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes. Entonces, miren, ella dijo, ahora dice ella que fue que le dieron un papelito con un polvito y que ella perdió como el sentido y salió del supermercado y fue y le entregó el vehículo como sin saber lo que estaba haciendo. Miren lo que dice Víctor, él se llama, no, Gilbert Santana, el que andaba embrujando. Mírenlo ahí. ¿Robo? Sí. ¿Qué pasó? Algo que se entrega voluntariamente en rojo. ¿Y entonces, por qué la tienen ustedes? ¿Eh? ¿Por qué la tienen? Porque me la dio a la doña. Se dice que ustedes la sustrajeron con un polvo llamado voluntario. No, negativo. ¿Puyeron hipnotizarlo? Negativo, negativo eso. ¿Pero qué te la dio? ¿Por qué ella le dice? Viene hipnotizar, viene hipnotizar a la gente del banco. ¿Verdad? Si se caen ahí, ni siquiera. Ajá, explícalo entonces. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la químite la lista equipeta? Porque ella me la entregó, si no, no la quiero. ¿Pero cómo que te la entregó así? Porque ella dice que fue que ustedes hipnotizaron. ¿Y por qué no hipnotizaron? ¿Y por qué no hipnotizaron a la gente del banco? ¿Y hipnotizaron a la gente del banco? ¿Y hipnotizaron a los hipnotizaron? ¿Entonces qué quieres tú decir con eso? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Usted se pone a hacer un trabajo que usted quiere un palé y después que usted ve el resultado que no se va a sacar a nada, usted quiere decir otra cosa. ¿Y qué trabajo fue que ustedes le hicieron a ella entonces? Brujería, ustedes no, el que yo hice. ¿El que tú le hiciste a ella? ¿Se hace el trabajo de brujería? ¿Eh? ¿Se hace el trabajo de brujería? Leo Carta, Leo Carta, de todo. Ella me está dando un civil, que de ella también el civil. ¿Y eso fue como pago que ella estudió esa chipella? ¿Eh? ¿Cómo pago? Claro, un acuerdo de negocio. ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Por qué usted está preso? ¿Usted está en combinación con él? No, ninguna en combinación. ¿Pero cuál fue el acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo ustedes dos? ¿Qué ya vi si iba a ser millonario? Que yo le di una tripleta. ¿Qué valía María ahí? Usted le entregó el papelito, ¿verdad? No, ¿cuál papelito? ¿Cuál papelito? ¿Cuál papelito? ¿Eh? ¿Y la gente que tiene en ruleta, ¿tienen papelito? ¿El que al ver de su cuarto? ¿Cuál es el hombre su hijo? Gingway. ¿Ani, recordaste que te le entregaste a voluntad, licenciado? Abra bien los ojos, que a mí me gusta aquí. Ellos dicen que no, no, no. Nosotros le ofrecimos un trabajo de brujería y ella nos entregó voluntariamente la G-Peta. Porque ella, con ese trabajo de brujería que le hicimos, ella iba a sacarse, iba a convertirse en multimillonaria. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada.